Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, Toño Rodríguez tuvo una conferencia de prensa. Seguimos aquí con los temas que tuvo en esa conferencia de prensa. Y pues bueno, el sábado juega Chivas contra Toluca. Y ahí habló Toño Rodríguez sobre el partido, sobre el Chepo de la Torre. Aquí les va el video. Cómo estamos a Chepo, los que hemos tenido la bendición de tenerlo como entrenador. Sabemos que saben que le encanta el orden. Sus equipos son muy disciplinados. Saben manejar muy bien la pelota parada. Y creo que de a poco eso se está viendo en Toluca. Bueno, un equipo que busca mantener el orden. Un equipo que sabe cuándo contraatacar. Que tiene buena pegada, que tiene buenos futbolistas. Y bueno, tenemos que tener cuidado con ello. Y tenemos que, más allá de enfocarnos en el rival. Nosotros subir rayitas al nivel futbolístico que hemos mostrado. Si bien es cierto, contra Juárez se mostraron niveles muy altos. Contra Pachuca, ante un rival muy complicado. Una cancha muy difícil. El equipo supo pelear. Y supo mantener el marcador. Pese a los embates del rival. Y bueno, ahorita yo creo que el enfoque que tiene el equipo es subir dos, tres rayitas. De lo que veníamos mostrando. Y sabemos que si el equipo juega bien y el equipo juega lo que desea. Estamos más cerca de ganar que de perder la empatada. Pues ahí está lo que dijo Toño Rodríguez. Interesante. Aquí hablando del rival. Una previa para el sábado. También hablando del Chepo. Lo que aporta. Interesante, ¿no? Las palabras aquí de Toño. Y pues bueno, déjenme saber qué piensan sobre lo que dijo aquí. Toño Rodríguez. Me interesa mucho su opinión. Y pues bueno, ojalá les haya gustado el video, amigos. Si les gustó, denle manito arriba. Suscríbanse al canal. Para más contenido de Chivas y toda Liga Mekis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.